Estaba muy rico. Oh, no pude grabarles lo que comía. Era una hamburguesa de pollo asado. Estaba buena. Ok, vamos a grabar. Ahora, ¿saben? Alguien me había comentado que no he grabado por acá abajo, que viene siento por el campo. Así que vamos a dar la vuelta por el campo. Ahorita ya se siente el agresito más fresco. No como hace rato que estaba un calorón tremendo, tremendo. Yo me siento mucho mejor. Pastelería y cafetería. Chocoplan, Chocoplan y envuelto. Chius, pastel de tres leches, pastel de chocolate, pies. Se me antoja como un postre. La verdad. Las serenitas. Ahí tienen música. Muy bien. Aquí yo creo que nunca nunca ha pasado, la verdad. La primera vez en la casa. Está bonita. Seguir caminando. El secreto de la abuela. Ok. Hay que tomar un tiempo para apreciar todo lo bonito que hay. Allá, por allá se encuentra la iglesia. Más por allá. Y, como me habían dicho, alguien me había comentado no has pasado por esta calle. Y dije, no, no lo he pasado. Así que vamos a pasar y creo que esta va para el campo. Así ya lo puedo ver. Ahí están las luces para el campo. y por lo menos ya en este asiento así una calor tremenda. Ya se siente el aire bien fresco. Me gusta hasta ir caminando. Los cohetes para allá andan las danzas. Los pachecos. Ahorita vamos a regresar para allá para grabarles otro poquito. Qué emoción. Qué emoción. Así como me comentaban si aquí se encuentra se encuentra el campo. Muy bien. Privada. Nueva. Parece que dice Nueva o Nuestra Reforma. Una de las dos. Una calle por ahí. Yo no conocí esa calle. Y además al fondo se me hace que está el río. Campo de fútbol. Muy bien. Ok. Aquí tienen el campo. Oh, wow. Ok. Sí está grande. Está muy bonito como puedan ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí hay varias tomas del campo. Hay una casa allá. Me parece que voy a hacer unas tomas nomás que me voy a poner más en la sombra porque es tanto ya parada aquí en el calor. Sí, sí da calor. Vamos a hacer una toma del campo. ¿Saben? Nada más el problema con hacer una toma aérea es que hay mucho cable acá arriba. Demasiado cable. Ok, ahorita le vamos a cortar y vamos a hacer una toma aérea del campo. Más para acá yo creo porque ahí hay mucho cable. Ok, yo creo que aquí está bien. Sí, sube más o menos. Ok. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.